. 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 ¡No! ¡Un retagado, me! ¿Se coja? ¡Vigila! ¡Vale! ¡No, tío! No quería bajar ¡Vale! Estar ahí al fondo Dime, que increíble ¡Lo sabía! ¡Queės creíble! Una bala, chef ¡J сразу車! ¡He sí de dentro! ¡Vágetalo! ¡Guau! ¡Ay un compañero no! ¡¿No?! ¡No! Guau, nos tengo aquí todo, tío Vaya, 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 me voy a ir más tonta, macho Uy, Adri, Adri Nada, nada, es que me ha jodido que la hostia Nada, mentira Sí, pero es que tenía Mira, ¿y este? Una Vale ¿Y ese? Ah, ahí me va a cargo Cuidado, no, está afuera, está muerto No, no Ah, no sé Si te lo he dejado, me lo revive, no ¿Tú te lo dejó, yo no te lo? No, no, tú mata a los si lo revive Cuidado Es que cuando te toca, te toca Y todos los levantan juntos, ¿no? No, tío No No, tío Madre mía Joder No, he fallado, tío Tío, el corte no ha hecho nada, ¿sabes? El corte que le he tirado no le he hecho cosquilla Oye Cuño, hay ura hay dos ¿Vale? Es que cuando te he puesto Tío Tío, tío Bueno, tengo que ir a montar, por favor Vale, como está, me ha reventado Te la tomas que osculo Yo creo que por aquí tenemos uno, eh Mierda No sé cómo lo han matado Cuidado Qué malo, por Dios Qué mal que estaba muerto Qué huecos Qué mal que estaba muerto Qué mal que estaba muerto Qué mal que estaba muerto Un botito, compañero tío, es que es increíble Muerto eso Un botón Un botón solo Compañero tío, que hija de puta Venga José, José esta mas tonto esto de la hostia ¡Joder! No se puede estar contento Si, si no has dicho nada Ah, vale ¿Qué cojones? ¿Dónde está este tío? No hay que salir ¿Ale arriba o no? No creo, no lo creo Estoy aquí escondidito Se va empezando, está el mismo tonto Dios mío No sé En las cajas 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 ¡Uff! No tío, dejadmelo a mí tío ¡No! ¡Y me quedo a mí! ¡Muerto!